¿Qué tal amigos pescadores? Bueno, en esta ocasión les traigo el análisis de un accesorio bastante importante a mi parecer, son unos anteojos, en esta ocasión de Mustard, diseñados por Han Parker, que es un prestigioso pescador norteamericano. Bueno, estos anteojos vienen polarizados, antirreflex, y tienen una capa protectora para evitar rayones superficiales. Esto es un accesorio muy importante para la pesca, nos va a evitar el reflejo del sol, molesto, vamos a ver mejor las bollas, las líneas, vamos a poder apreciar mejor los movimientos de los peces, borbollones y demás. Ahora acá se los muestro. El packaging está lindo, sirve como estuche, acá tiene un imán que se pega, el estuchecito está lindo. Acá lo sacamos. Los anteojos, bueno, son de estilo deportivo, envolventes, así no nos molesta el sol desde ninguna dirección. Acá tiene muy lindo un detallecito de anzuelos, trae dos anzuelos cromados, a cada costado de la patilla. Muy lindos anteojos, tienen un muy buen calce, profundo. Acá, bueno, podemos apreciar que tienen las bisagras de acero inoxidable. Ahí está la firmita de Han Parker. Y después, algo muy bueno, no sé, a ver si se va a poder apreciar, sí, ahí arriba, que se ven acá unas perforaciones en ambos lados. Bueno, esto es muy importante para los que usamos los pañuelos tipo buff. Cuando envolvemos toda la cara y empezamos a respirar, genera condensación, sí, y se empañan los anteojos. De esta manera se desempañan casi al instante, sí. Después, bueno, tienen una película también que repele el agua, o sea, las salpicaduras, si nos salpicamos se escurre y se seca casi de inmediato también. Así que, bueno, me parecía bueno contárselos. Muy buen accesorio. Aparte, un precio realmente muy bueno. Está algo de 600 pesos en el mercado. Cosa que un anteojo polarizado estuve averiguando y casi no baja de los mil pesos. Y estos son, bueno, temáticos de pesca, así que bien, bien vale la inversión. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un saludo grande.